Muy buenas tardes, miércoles 14 de febrero 2024. Hoy es día de los enamorados y de la amistad. Les mando un saludo a todos nuestros amigos y a todo aquel que en el día de hoy se sienta que está enamorado. Miren, señores, el próximo domingo se eligen los alcaldes del país. Y los alcaldes del país vienen con una preocupación extrema. Y esta plataforma, que está comprometida a decirle a los dominicanos la verdad, lo que nadie se atreve, siente suma preocupación porque el narcotráfico está aupando candidaturas. Pero yo vengo a darle, a poner en sus conocimientos situaciones para que ustedes las sopecen como votantes. Me voy a referir a la alcaldía de Santo Domingo Norte, cuyo actuar alcalde, el señor Carlos Guzmán, que ganó la alcaldía por el partido de la liberación dominicana y que luego pasó a cerrar filas en la fuerza del pueblo con el doctor Leonel Fernández Reina, está tratando de reelegirse. Carlos Guzmán, converso, escucho a muchas personas que me merecen credibilidad y me dicen que este señor no ha sido nunca sindicado a actos dolosos, ni a narcotráfico, ni a corrupción. Y que como persona es una persona buena, que es una persona amigo del amigo. Y hasta ahí sabemos del señor Carlos Guzmán. La señora Betty Jerónimo, quien es actualmente diputada, quien está aspirando a la alcaldía de Santo Domingo Norte, tratando de convertirse en la primer mujer que sería electa alcalde de Santo Domingo Norte, representa las banderas del Partido Revolucionario Moderno. Betty Jerónimo, actual diputada. La critican porque trabajaba en televisión, era una joven que por su atractivo físico y su hermosura trabajaba en un espacio televisivo, no por su talento, pero no tengo nada negativo de Betty Jerónimo para decirle a los dominicanos. Ahora, ¿quién y de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿De dónde salió? ¿Quién a UPA? ¿Quién impulsó? ¿Quién proyectó a Betty Jerónimo? El señor Francisco Fernández. ¿Y quién es el señor Francisco Fernández? Este señor fue alcalde de esa misma demarcación, Santo Domingo Norte, por el PRD, actualmente milita en el Partido Revolucionario Moderno. Una persona cercana en su momento a Miguel Valgas Maldonado del PRD. Fue un exfiscal, es abogado, pero a Francisco Fernández lo ensombrece, lo opaca lo que se dice de él, que supuestamente era un socio de Júbel Enríquez Méndez Méndez. Los dominicanos preguntarán, Guerrero, ¿y quién es Júbel Enríquez Méndez Méndez? Pero si yo le digo, Júbel Enríquez Méndez Méndez, alias, o como dicen los gringos, Aka Oreganito, entonces ahí si ustedes entienden, ahí si ustedes conocen esa figura. Y Oreganito era un capo que se decía, decía otro supuesto sinvergüenza y bandido que perseguía a los delincuentes, quizás siendo él más delincuentes que ellos, el mayor general Rosado Mateo, de que Oreganito era un capo poderoso, que era el brazo financiero de Figueroa Agosto. Escuchen esto. Brazo financiero de Figueroa Agosto, alias Junior Cápsula. Ese mismo que estuvo en la República Dominicana haciendo vida social, que se codió con todos los jerarcas, con todos los millonarios, que tenía en una de las discotecas y de los restaurantes más caros en la República Dominicana, una mesa donde él a diario mandaba a comer, a beber con dinero, producto del narcotráfico, manchado de sangre, a dominicanos inescrupulosos, empresarios, mujeres de atractivo físico bellísimo, pero que no tenían nada en su corazón, que su alma no valía un centavo, una mota. Esa Junior Cápsula, que cuando fue descubierto en sus amoríos, en su sociedad delictiva, se descubrieron tríos amorosos, asesinatos por falda, grababa a sus mujeres, mujeres, unas cuantas de la alta sociedad que después se vieron expuestas. Le vivió con las hijas menores de edad. Eso provocó supuestamente el enojo de un coronel de la Policía Nacional, socio de él, y que por vivirle la mujer y vivirle la hija, supuestamente se enemistaron y hubo problemas. Esos son temas que se los voy a tratar después, porque los dominicanos necesitamos saber y conocer las personas, y sobre todo si las personas que tenemos sus scouting report intentan hacer vida pública, vida política, y en algún momento intentan manejar los dineritos de los dominicanos. Entonces, este oreganito se les indica supuestamente como socio de Francisco Fernández, quien fuera alcalde de esa demarcación, pero que es el esposo, promotor, proyectador, financista, soporte de Betty Jerónimo. Y se le decía a Francisco Fernández que supuestamente en su alcaldía los equipos que elaboraban eran los equipos pesados, máquinas pesadas, camiones, volteos, tractores, palas mecánicas, comezolas de oreganito. Por ende, esa sombra del narcotráfico, de lo que se dice, de lo que se supone, de lo que pudo haber sido una cercanía, una supuesta sociedad entre Francisco Fernández y el capo oreganito, ensombrece, opaca a Betty Jerónimo y la hace peligrosa para ocupar esa alcaldía tan importante como la de Santo Domingo Norte, porque podríamos estar abriéndole de nuevo las puertas y en algún momento la estuvo abierta al narcotráfico nacional e internacional en la alcaldía de Santo Domingo Norte, que tiene barrios populosos pero peligrosos y donde corre a arraudar la droga y el microtráfico. Corrupción al desnudo se va a permitir hacer una historia porque no es una anécdota, es una historia porque corrupción al desnudo sumir de comunicador Rafael Antonio Guerrero la vivió porque afectó a un amigo que tuve yo que asistirlo cuando llegó a la República Dominicana. Escuchen esto, que esto es verídico. Yo conozco un intelectual vanilejo, un hombre íntegro con una preparación académica e intelectual rígida, bien formado, de buena familia, con sentimientos patrióticos y libertarios que vivió muchos años, décadas en Venezuela y que luego pasó a vivir a la ciudad de New York donde se casó con una ciudadana norteamericana, tuvo hijos, tiene hijos norteamericanos, pero su gran patriotismo fue un obstáculo para él en esa guerra intrínseca que a veces tenemos los hombres de criterio, de ética, de buena formación, con lo que no conviene o con lo que es ético y por eso nunca se hizo ciudadano de los Estados Unidos. Un intelectual reconocido en la gran urbe de Nueva York donde empresarios y políticos de todos los niveles usaban sus servicios como orientador, como conferencista y como periodista de larga data. En el 2008 cuando Vargas Maldonado fuese candidato por el PRD para las presidenciales, el propio Vargas Maldonado le había pedido un favor a este amigo periodista intelectual Vanilejo que residía en la ciudad de New York que fuese creo si no me traiciona la memoria la ciudad de Boston Massachusetts donde le entregarían un sobre que mandaba nada más y nada menos el señor Francisco Fernández cuando este señor llegó a Boston a recibir la encomienda de lo que le iban a mandar a enviar al señor Miguel Vargas Maldonado que le entregaron en un edificio que marcaba la dirección donde habían enviado a este periodista sin este saber que en ese momento estarían marcando su destino y condenando su futuro porque lo enviaron a un lugar que estaba siendo vigilado por la policía antinarcóticos de los Estados Unidos de Norteamérica en un edificio que supuestamente operaba un punto o varios puntos dirigidos por dominicanos y cuando este señor supuestamente recibe la encomienda la guarda en una mochilita que lleva se va se regresa a Nueva York y en Nueva York porque es una persona muy humilde se traslada por la vía de tren de Manhattan al Bronx o del Bronx a Manhattan y en un operativo donde la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos no quiere que se sepa que esa casa que ese edificio está siendo vigilado monta un supuesto chequeo en pleno tren con perros de antinarcóticos especializados en descubrir drogas narcóticas o dinero que tengan traza que hayan sido muy manipulados muy manoseados por gente que haya estado dando cortes a droga y este intelectual viene sentado muy ajeno a lo que el destino le tenía preparado leyendo un libro perro y tiene su mochila detrás donde ha recibido un encargo que él no ha abierto que él quizás no tenía ni idea de lo que venía ahí dentro y los perros al unísono se lanzan contra él y lo quieren tumbar al suelo moldisqueando su mochila y él conocedor de sus derechos sabiéndose una persona que está residiendo legalmente en los Estados Unidos de Norteamérica sabiéndose una persona que no es delincuente le exige a los policías que controlen esos perros lo van a morder y los policías le piden revisar su mochila a lo que él con toda la karma le entrega la mochila cuando le pasó la mochila a los policías que abrieron el paquete ahí venía una cantidad de dinero creo que 50 mil dólares 50 mil dólares que aparentemente habían sido muy manoseados que se impregnaron por manos contaminadas manejando cortes y sacando envolturas y entonces fue arrestado con una indignación tan grande tan grave tan poderosa que no se resistió a lo que le estaba sucediendo y quizás por vergüenza prefirió en vez que le hicieran un juicio en Nueva York en ser deportado hacia la República Dominicana y yo ajeno a lo que estaba sucediendo tuve que socorrer a ese amigo que llegaba a la República Dominicana después de décadas de haber salido de aquí y no tenía nada pero que al final tenía un amigo un supuesto médico naturalista que él había hecho inversiones y que cuando llegó aquí el médico le había dicho yo no tengo nada todo eso se perdió todo me lo gasté todo se fumó y ese señor se quedó aquí pasando la mil y una y en esos años yo le dije vamos a denunciar a ese señor pero cuando eso no existían canales de youtube cuando eso no existían las redes no eran tan poderosas o quizás yo no la conocía y entonces nos quedamos resolviendo problemas y pasando de un problema y una situación incómoda a la otra luego se presentó como candidato a alcalde por santo domingo norte el señor francisco fernández y ganó la candidatura ganó la alcaldía y fue el alcalde y yo un día conversando con el amigo intelectual me dijo esa fue la persona donde yo supuestamente me envió Miguel Malga Maldonado a buscar eso que resultó ser un dinero supuestamente con traza de drogas dominicano abre los ojos no votes no apoyes a nadie ni siquiera que la leve sombra de una nubecilla señale te dé pistas indirectas o muy directas de que ha sido o ha provenido del mundo del narcotráfico del microtráfico porque entonces tú no estarías votando por un candidato alcalde tú estarías votando por alguien que mañana puede fomentar el microtráfico en tu entorno y te puede dañar hasta la vida de tus propios seres queridos y te puede sacar un hijo de una carrera universitaria y convertirlo en un drogadicto en un enfermo en un tecato te dejo esto de tarea dominicanos si vives en Santo Domingo Norte en caso de duda decidete por la cortesía y bótale mejor a Carlos Guzmán que quizás no lo conoces pero que no tiene ascendencia de la que hemos señalado en estos momentos y dile no a Betty Jerónimo por el supuesto por la supuesta sociedad entre su esposo Francisco Fernández y el capo Oreganito que las autoridades lo sindicalizaban como poseedor de una fortuna de más de 5 mil millones producto de la venta de narcóticos pero que si esto es poco tómale la palabra a tu comunicador que nunca te ha engañado y que te está contando una historia que él la vivió ciérrale el paso al narcotráfico en todas sus vertientes dominicano y no le votes ciérrale las puertas gracias corrupción al desnudo y rafael antonio guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la república dominicana gracias a 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 Gracias por ver el video.